Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal y hoy tenemos una reseña de una Biblia que dentro de dos anitos va a cumplir 20 años con nosotros. Es una Biblia cuyo editor general es Marcos Witt. En su momento, Marcos Witt, alabanza conocida en el mundo cristiano a través del ministerio de Marcos Witt. Para aquellos que nos pidieron la reseña de esta Biblia, que no se consigue fácilmente, pero aquí está con nosotros para poder hacer la reseña y cumplir con aquellos que nos lo pidieron, tenemos aquí la Biblia en su presencia, cuyo editor general fue Marcos Witt y un conjunto de colaboradores que en aquel tiempo, estamos hablando de hace casi 20 años, fue tremendo, de renombre en todo lo que es el área de vida espiritual y adoración. Así que, ¡comencemos! En principio les decimos que esta Biblia se puede conseguir en formato de tapa dura. En el caso nuestro, bueno, solamente tenemos esta. Así que si alguno la quiere, comuníquese con el número que aparece en pantalla, ¿eh? Porque está en un precio muy accesible esta Biblia en su presencia, cuyas medidas son las siguientes en la tapa dura. 24 centímetros de alto por 17 centímetros de ancho por 3 centímetros de lomo. Esta Biblia, que es una Biblia muy particular, ¿por qué? Porque está ligada a lo que es la búsqueda del Señor, la búsqueda del Espíritu Santo. Es una Biblia más tirando a lo que es el área de la intimidad con Dios, de una relación personal con el Espíritu Santo. Por eso se llama Biblia en su presencia y en la tapa podemos ver que tiene una frase llamada Una experiencia de intimidad con Dios. Al abrirla, rápidamente nos vamos a encontrar con todo lo que tiene que ver con la planilla de contenido. En principio, varias herramientas que hay. Luego los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y dando vuelta a la página nos vamos a encontrar aquí con el listado de todos los artículos que es el fuerte de esta Biblia, quiero decirles. Es una Biblia en versión Reina Valera 60 y el fuerte de esta Biblia tiene que ver con los artículos. Muchos artículos que ocupan una hoja entera, distribuidos a lo largo de toda la Biblia, con temáticas representativas relacionadas con el Espíritu Santo y con la intimidad con Dios, escritos por diferentes personajes de aquel entonces y líderes cristianos de, bueno, trayectoria muy reconocida en el área de la adoración, del liderazgo y de la enseñanza bíblica. Les estamos hablando de la década del 2000, el año 2003. Tenemos aquí una nota de introducción escrita por Marcos Witt, donde por supuesto alienta a todos a poder seguir adelante en lo que es el camino del Señor y en su relación y el deseo de él de que esta Biblia sea una bendición para cada uno de los lectores. Luego tenemos aquí una hoja con un artículo titulado ¿Cómo usar esta Biblia? Y aquí nos va a hablar de cada una de las secciones que tiene esta Biblia a modo de herramientas para llevar adelante una comprensión justa y necesaria de cada uno de los contenidos de esas herramientas. En principio, cada libro de la Biblia va a tener una introducción. Allí podemos ver que cada uno de los libros tiene una introducción y los bosquejos y resúmenes de cada libro bíblico nos ayudan a entender el contenido de cada uno de los libros. Es una excelente manera de sintetizar las enseñanzas que posee ese libro. También hay introducciones profundas al Antiguo y al Nuevo Testamento. Escritas por la doctora Piquet, doctora en divinidades, estas introducciones nos ayudan a entender lo que Dios estaba realizando en las diferentes épocas bíblicas. Luego vamos a ver distribuidos a lo largo de toda la Biblia en su presencia 77 artículos dirigidos a comprender y a ahondar nuestra relación con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. También ocupan una página completa y cubren el Ministerio del Espíritu Santo y sus múltiples atributos. También son interactivos, esto me gustó, fácil de entender e ideales para estudiar la Biblia. Están escritos para facilitarnos a cada uno de nosotros un encuentro personal con Dios. Vamos a ver al comienzo de cada uno de los libros de la Biblia, una vez que pase la introducción y venga el texto bíblico, que van a ver dos preguntas en recuadros con fondo color bordeaux bien claro, que tienen dos preguntas. La primera es ¿Quién es Dios en la Biblia? Y la segunda es ¿Quién soy yo en la Biblia? ¿Cómo ubicar a Dios y sus características de acuerdo a ese libro de la Biblia? Y también ¿Quién sería yo en ese libro de la Biblia como destinatario de la Palabra de Dios? A su vez la Biblia en su presencia tiene 39 devocionales distribuidos a lo largo del Antiguo Testamento, escritos para alentarnos a desarrollar una relación íntima con Dios. Son los devocionales detrás del velo, así es el título de cada uno de ellos. Y ya llegando al Nuevo Testamento vamos a ver que están los devocionales, pero se llaman Amados Vengan a Mí. Son 27 devocionales en cada uno de los libros del Nuevo Testamento y están escritos para alentarnos a desarrollar una relación íntima con Dios. También encontraremos en esta Biblia, en algunas oportunidades, diferentes páginas de biografías que van de acuerdo al personaje ocupar una página entera o tres cuartos de página, dándonos allí a entender los datos personales y lo más relevante de ese personaje bíblico y un texto para arengarnos al compromiso o a una enseñanza bíblica en base a ese personaje bíblico, sea hombre o sea mujer. Y el índice de esos cuadros de biografías está adelante en la Biblia, junto con el índice de los artículos. Finalmente, y dentro del texto bíblico, vamos a encontrarnos con la herramienta que son cinco artículos que responden a la pregunta ¿Quién es Dios? Y allí vamos a ver que cada uno de ellos responderá a la pregunta ¿Quién es Dios? y hablará de los nombres de Dios, de los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios y del Dios trino. Y todo eso en una Biblia versión Reina Valera 60, cuyo contenido en el texto bíblico es de dos columnas a la derecha y dos columnas a la izquierda. Podemos ver que hay una columna de citas de referencias de pasajes paralelos en el centro y la tipografía es una tipografía estándar pero elegible. Les diré tipografía número ocho y medio para que se pueda leer. Y en todo lo que es el Nuevo Testamento tendremos palabras de Jesús en rojo para disfrutar de una lectura más amena en todo lo que es la lectura del Nuevo Testamento. A la vez, como es la versión Reina Valera 60, tiene también citas de pasajes paralelos en cada uno de los títulos de los pasajes paralelos que así lo correspondan. Así que de esa manera avanzamos en todo lo que es la Biblia en su presencia. Antes del Antiguo Testamento tendremos las siguientes herramientas. El artículo cómo escudriñar las escrituras. Luego un artículo sobre la adoración en el Antiguo Testamento que nos llevará a lo largo de varias páginas en todo lo que tiene que ver con la adoración de acuerdo a diferentes periodos de la historia bíblica dentro del Antiguo Testamento. Luego un artículo llamado lo más sobresaliente de la adoración en el Antiguo Testamento y cada uno de los pasajes donde se habla de la adoración. Y luego comienza propiamente el libro del Génesis. Y al terminar el libro de Apocalipsis nos vamos a encontrar con tres secciones de herramientas al final de la Biblia. En principio una concordancia breve de las sagradas escrituras en un formato tradicional. Luego tendremos aquí una planificación de día a día con contenido bíblico para leer la Biblia en un año con cada uno de los días y el texto bíblico correspondiente. Y asimismo también una lista de promesas de Dios para las diferentes circunstancias que se estén viviendo en la vida. Luego tendremos unas páginas en blanco y así culminamos con la reseña de esta Biblia que dentro de un año va a cumplir 20 años de existencia que es la Biblia en su presencia. Como podemos ver, una Biblia orientada al tema de la adoración y a la intimidad con Dios. Una Biblia que en su momento ha llegado a mucha gente y quizás algún nostalgioso nos dijo Rodo, ¿por qué no tratás de conseguir la Biblia en su presencia de Marcos Witt? Editada, es el editor general Marcos Witt. Bueno, aquí la tenemos. Así que hemos cumplido. Por eso suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque ahí estamos para servirte con responsabilidad. Sabés que podés conseguir esta Biblia en el link de compra de Amazon que está en la descripción del video o en el comentario destacado. Y si querés comprarla a través nuestro aquí en Argentina, comunícate con nosotros al número que aparece en pantalla y estaremos aquí para servirte con responsabilidad. Espero que te haya agradado este video, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Cati. Si te gustó el video, ponelo a me gusta. Y dejáles un comentario. Hola, yo soy Juampi. Suscribite al canal y activá la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.